La calidad de aprendizaje que uno recibe, la calidad de la parte de entrenamiento. Toda nuestra gente está aprendiendo a través de nosotros y no solo a través de nosotros, sino que a través de los cursos de INSAFOR nosotros hemos tenido una gran oportunidad de mejorar nuestro recurso de calidad, nuestro recurso humano, ¿verdad? Porque como dicen las empresas, solo la estructura, las máquinas no funcionan si las personas que están ahí, ¿verdad? No las calificamos porque de verdad que el mayor recurso de una empresa es su personal.